¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy, hace 21 años, Olimpia conquistaba su tercera Copa Libertadores de América. Un día como noviembre del año 2002, Mauro Caballero, a esta altura de la noche, estaba jugando el partido. En San Pablo. En San Pablo, en penales, Olimpia gana esa Copa Libertadores de América. Da vuelta el partido. Da vuelta, claro. Se fue con resultado en contra Brasil. Es más, arranca mal en Brasil, de hecho. Termina perdiendo el primer tiempo 1 a 0. Exacto. Y en aquel segundo tiempo, bueno, los protagonistas relatan que hubo un cambio total de, en este caso, de actitud. Y Mauro Caballero, que ahora es viral en redes sociales, porque habló para D10 Paraguay, del medio deportivo del diario Última Hora, y habló de la falta de amor propio del plantel actual, y comparó con su época. Cuestión que a mí no me parece tan oportuno, días previos a un partido importante. Los referentes son palabra mayor, pero que se hagan a declarar así, o que vayan diciendo, en este caso, que anteriormente era así o asada, nuestra mamá era así o asada, puede ser contraproducente. Pero puede ser un incentivo también, para empujar un poco, claro. Un estate quieto, ¿verdad? Poniendo orden un poco ahí también. O sea, ¿se van a poner la pila o qué diablo va a ocurrir? Y no, lo dice cualquiera, lo dice alguien que ganó. Claro. Claro, entonces tiene más peso. ¿Vos comina, profe, comparar con el plantel? Aclaremos que no quiso comparar. Le salió por, porque esa fue la pregunta, cómo es el jugador de fútbol antes y cómo es hoy, y que cambió un poquito lo del corazón, de ese enfoque le dio. Pero al contrario, si hoy no tenés ese enfoque, qué mejor que te diga un referente para retarte y vos decís, le voy a tapar la boca a este muchacho. Si vos tenés que tomarte esos desafíos para vencer las barreras. Olimpia, o el jugador de Olimpia, tiene que saber que es técnicamente inferior que Flamengo. Y la única chance que tiene es desafiarse a sí mismo de hacer su mejor partido. Pero vos sabés que hoy hay más fragilidades mentales también. Correcto. Hoy por hoy han cambiado los tiempos. y la salud mental, obviamente para los jugadores de Olimpia, que no le ganan a Trinidense el sábado de Encarnación. Bueno, pero no le pueden tratar como una criatura tampoco. O sea, tenés que darle empujo. O sea, pero no, es que solamente eso, Olimpia no le ganan, no, es que no le ganó a Trinidense, no le ganó a nadie. Falta una sacudida. No, es solamente a Trinidense. Pero bueno, 21 años de esa Copa Libertadores de América, yo recuerdo perfectamente, y los tiempos cambian, evidentemente que cambian los tiempos. Porque hace 21 años hacía un frío terrible, el frío aquí en Asunción. Ah, antes hacía frío. Recuerdo, recuerdo perfectamente. Es más, está bien, estamos hablando del invierno. Sí. Pero ahora resulta que aquí también, hoy día en el invierno tenemos calor. Ese era un plantel que estaba peleado con Osvaldo hasta ahora, antes del partido. Sí. ¿Entendés? Y hubo una reacción, si había algo que destacar de ese grupo, era la fortaleza mental que tenía dentro de la cancha. Yo muchas veces le pregunté a los integrantes de ese grupo cómo hicieron, qué pasó, porque todo el mundo creía que estaban peleados. Y la verdad, no había una gran relación fuera de la cancha, tenían su grupo, pero una vez que entraban en la cancha, tiraban todo. Pero eso se llama respeto al institucional. Claro, claro, hay que respetar la institución. Era para destacar la fortaleza mental de ese grupo. Osvaldo llegó a las 7 de la tarde, no fue con el plantel, se fue a las 8 del día previo al partido. Y Osvaldo tiene su liderazgo, indudablemente. Y recordamos, o recordemos que ese partido empieza perdiendo Olimpia, da vuelta, Olimpia con goles de Gastón Córdoba y de Richard Baez, que precisamente salta, fue increíble. Alomora. Alomora, sí. Disculpa, pero cabecera, no sé que es muy loco, fue el cabezazo medio con el hombro también. Ahí acompañó. Y va la pelota arriba, y bueno, para Gracia Olimpia, bueno, esa pelota va adentro, y después van a los penales, y ahí, bueno, ahí estábamos recordando el último penal de Mauro Caballero. Bueno, señores, atención, arrancamos, arranca polémica en el bar, Paraguay, señores, por favor, tenemos nosotros el material, está en material, por favor, de lo que dijo el presidente electo Santiago Peña. Adelante, por favor, con el material, adelante. Hablamos sobre, y senadores y senadoras hablaban de que había muchas instituciones que no cumplían objetivos, que eran redundantes, y yo justamente tomé de ejemplo la Secretaría Anticorrupción que fue creada por el presidente Federico Franco, ¿verdad?, en el año 2012, pero que a lo largo de una década es una institución débil, es una institución que no tiene marco legal, es una institución que cuenta con menos de 20 funcionarios que son comisionados de otras instituciones, y que nosotros tenemos que poner sobre las instituciones que tienen una fortaleza institucional, que tienen un mandato constitucional, y que tienen una responsabilidad administrativa, me refiero particularmente a la Contraloría General de la República, y el Poder Ejecutivo ya tiene un órgano que es la auditoría del Poder Ejecutivo, entonces, veíamos una redundancia, obviamente, esto bajo ninguna circunstancia, y no aguanta el mínimo análisis, pensar que con eso nosotros vamos a perder el brazo ejecutor de la política anticorrupción del Estado, porque en una década la Secretaría Anticorrupción no ha descubierto absolutamente ningún caso de corrupción, entonces, fue un claro ejemplo de cómo muchas veces creamos instituciones, muchas veces para ubicarle a una persona, pero que no tiene ningún objetivo, entonces... ¿A paso, si hizo finalmente esto después del 15 de agosto, entonces... Y es parte de lo que estamos discutiendo, hay también un proyecto que está trabajando el actual Poder Ejecutivo de una reorganización del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, esos son temas que están ahí, estos no son inventos míos, estos son temas que se vienen discutiendo, analizando, en los últimos 20 años o 30 años de la Constitución del 92, el Estado paraguayo ha crecido, y muchas veces ese crecimiento ha sido desordenado, ¿verdad? Y eso genera multiplicidad de funciones, y finalmente nadie hace lo que tiene que hacer. Pero la decisión ya está tomada, entonces... La visión, la visión está tomada, reorganizar el Estado, un Estado ágil, moderno, al servicio... Bueno, ahí teníamos lo que decía el presidente eléctrico Santiago Peña con relación a esto, ¿y por qué queríamos pasar este material? Porque muchas veces un título te puede sonar diferente a lo que realmente se dijo o cuál es la idea central de todo esto, ¿verdad? Porque dice, bueno, Santiago Peña evalúa eliminar la Secretaría Anticorrupción, bueno, es totalmente diferente a lo que explicó el presidente electo. Me parece que... Argumentó muy bien, porque si tener en un país conocido en el mundo como corrupto y tener un organismo anticorrupción con menos de 20 empleados y no tiene rango constitucional, me parece medio al pedo. Acá hay otra cosa muy interesante que dice que ya lo dijo su ministro de Hacienda, porque hay que mejorar económicamente el país, que ellos quieren reducir el gasto del Estado porque hay un mal gasto reconocido ya por el ministro de Hacienda, Baldovino, de 1.800 millones de dólares. Lo que sí hay que decirle que todo este formato fue creado por el mismo partido y que ellos hicieron esto. Bueno, eso ya hicieron, hicieron mal. Si lo quieren corregir, bienvenido sea y ojalá se le permita corregir para tener un Estado eficiente, que eso significaría que estamos mejor. Pero aclaremos que el Estado es ineficiente más por el mismo partido que es el que está en el gobierno a excepción de los cuatro años de Lugo y un año de Franco. Entonces, si alguien quiere corregir eso, bienvenido sea. Pues es que habla de redundancia nomás y de los funcionarios que van comisionados a esta institución. a esta institución. Sí, ya hablé muchas veces. O sea, claro, está bien, pero te huele luego a algo que no está funcionando bien. Huele a quemado. Si esto se creó en el año 2012. Con Franco. Con Federico Franco. Y esta institución nunca solucionó un episodio o un acto de corrupción es porque está el pedo. O sea, tienen 20 funcionarios que van comisionados de otras instituciones. Entonces, bueno, habla de redundancia. Por eso, hablando un poquito de lo que se puede llegar a lograr el día de mañana, me parece que hay otras instituciones que puedan funcionar o que pueden funcionar mucho mejor. Y si hablamos también de esa cuestión de reducción, sería bueno que después, bueno, ya en el presupuesto se pueda aplicar realmente en instituciones que, bueno, con urgencia, obviamente necesitan de una inyección en cuanto a capital para poder desarrollar políticas públicas. Es que tiene que... Ese fue el mensaje también de Peña, perdón, profesor, que no se trata de suprimir, sino de unir a las instituciones que ya existen. Y son 11 años, son 11 años de la creación de esta Secretaría Nacional de Corrupción en donde verdaderamente no ha ocurrido algo trascendente y no se ha trabajado. Entonces, son menos de 20 funcionarios los que están trabajando allí. Bueno, esta me parece que es una buena decisión. Es que tiene que conseguir reducir para poder invertir porque vos le escuchas al Ministro de Interior quiere presupuesto, Ministro de Educación quiere presupuesto. Todos dijeron lo mismo. ¿Entendés? ¿Y de dónde vas a sacar? El préstamo está hasta ahí. Vamos a tal cosa. Estamos ahí al borde. Entonces, ¿qué hay que superar? El Producto Interno Bruto para bajar el porcentaje, pero también hay que reducir el gasto. Por lo menos, yo lo que le escuché al Ministro de Hacienda que es el que va a manejar junto a Santi Peña en la Economía es eso, ¿no? Después tenemos Itaipú y ya se me está que si llegamos a buenos acuerdos puede ser muy beneficioso para el país. ¿Cómo quiero hablar con alguien de Itaipú? ¡Ché! ¡Es justo! ¡Cómo le va! ¡Justo, Zacarías! ¡Director de Itaipú! ¡Vamos a nada, Álvaro! ¡Vamos a levar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adelante, por favor! ¡Director de Itaipú! ¡Nombre director! ¡Bienvenido! ¡Director de Itaipú! ¡Director de Itaipú! ¡Muchas gracias! ¡Justo que queríamos hablar! ¡Alar, Carlos! ¡Adelante, por favor! ¡Adelante! ¡Fuerte un aplauso para recibir! ¡Al futuro director de Itaipú con nosotros! ¡Justo, Zacarías! ¡Justo! 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 ¡Con la mente invocado! ¡Se va Julio, pero vino justo! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Ahí está Dios mío! ¿Qué tal, director? ¿Cómo le va? ¡Bien! ¿Todo bien, Álvaro? Muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes esta alegre mesa. Sí, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Futuro director de Itaipú con nosotros, ¡Justo, Zacarías! Aquí en el bar más polémico. Se dice normalmente, no sé qué opinión tenés, después vamos a profundizar, no hay ningún problema, pero el mejor cargo es el de Itaipú, ¿verdad? ¿O no? Un compromiso grande. Es un compromiso grande, realmente. ¿Más ahora? Sin ninguna duda, probablemente por las, lo que sabemos, las remuneraciones son buenas, parece ser una cosa muy interesante, que de hecho es, ¿verdad? Eso no se puede negar, pero la responsabilidad es grande. La responsabilidad, la responsabilidad, y a eso, y el compromiso. ¿Vos conocés perfectamente la institución? Conozco bastante bien, conozco bastante bien, trabajé 21 años en la Itaipú Nacional, me pedí, salí, me retiré, seguí pagando inclusive mi jubilación en la caja de la entidad, y fui diputado por primera vez apenas salí de la entidad, después gobernador, diputado, y ahora, por la nominación del presidente Santiago Peña, vuelvo a la entidad. Claro, pero ¿y estuviste también en una comisión? Ah, Interim, eso sí, en todo... Con relación al anexo. En todos estos 15 años de política, siempre estuve muy vinculado a los temas que eran de la Itaipú Nacional, entre ellos estuve en la comisión, vicepresidente de la comisión de acompañamiento de revisión del anexo C, que al final no pudimos acompañar nada porque no hubo tal revisión. A ver, ¿qué se dejó de, qué se hizo mal? Si podemos hacer un análisis completo de este periodo y específicamente de la Itaipú, ¿qué se dejó de hacer o qué faltó dentro de la Itaipú y ahora que vos vas a asumir el cargo, ¿qué es lo que se debería de hacer? Dentro de la Itaipú y para la Itaipú, evidentemente, lo más importante que faltó es que el anexo haya sido revisado. El anexo tenía que estar en funcionamiento a partir del 14 de agosto. El 13 de agosto, FENESE. Este anexo C que tenemos actualmente y hubiera sido bueno que el 14 de agosto esté en funcionamiento uno nuevo para que nosotros no vamos a tener ya un país previsible. Hoy estamos a la expectativa de las conversaciones y de las negociaciones que se van a llevar y efectivamente el anexo C va a entrar nuevo, va a entrar con atraso. ¿Quién fue o quiénes fueron los responsables de que no se haya hecho eso? Yo creo que no hubo maniobra política adecuada de parte del gobierno actual encabezado por Mario Ado Benítez teniendo como contraparte un gobierno brasileño también difícil, ¿verdad? También difícil, con rasgos más fuertes. Imponiendo. Por no decirlo así, ¿verdad? Con rasgos más fuertes. Y yo, o sea que yo hacía león trabajo, me pedían los amigos hace cinco años atrás prácticamente, me pedían hablar sobre las posibilidades del anexo C y justamente yo avizoraba eso, ¿verdad? Avisoraba que nosotros teníamos un gobierno que ya estaba con un problema porque ya estábamos con aquellos destellos del acta secreta y un gobierno muy fuerte del otro lado que nos dejaba en una situación difícil, débil, fuerte, en una posición difícil de negociación y expectativa y una expectativa interesante de una negociación en el futuro que podía darse con un cambio de política brasileña que se dio. No es el caso de Itaipú, pero bastante parecida la negligencia de nuestras autoridades con el tema de Yacema que la nexo se venció en el 2014 y hasta hoy no hay acuerdos tampoco. Bueno, hay un acuerdo que Artes Macri que el lado argentino nosotros tratamos rápidamente apenas inició este periodo fue a nuestro entender yo lo defendí a nuestro entender fue un buen acuerdo tanto bueno que parece que los argentinos no lo aprueban. ¿Y la segunda designación del presidente de Luis Benítez a Yacera está la segunda y la segunda que más importante del país ¿te pareció correcta? Me parece que Luis es una persona que ha venido administrando bien la cosa pública tanto en la intendencia como en la gobernación y tenemos la expectativa de que haga lo mismo en Yacera. Ahora, hay un punto que no es la primera vez que escuchamos pero cuando hablamos del otro lado del lado brasileño y decimos no sé qué calificativo utilizaste recién pero dijiste o sea son son más fuertes que nosotros no sé si utilizaste eso no recuerdo pero no, no, no algo por el estilo dijiste recién no y hablaste de imposición sí, son duros bueno, está bien acá hay que entender algo y esto no es la primera vez que van a escuchar cuando hablamos de eso generalmente siempre decimos por qué nos bajamos siempre los pantalones yo me refería y aclaro bien la diferencia entre los dos gobiernos brasileños un gobierno fuerte autoritario al interior del Brasil no solamente con el Paraguay al interior del Brasil era el gobierno de Bolsonaro un gobierno militar un ex militar rodeado de militares el director general de Itaipú un general un general retirado hay criterios militares ahora un gobierno socialista si bien de izquierda con lo cual a lo mejor tenemos alguna diferencia pero un gobierno más abierto que ya se mostró abierto con el Paraguay en negociaciones que obvió en Itaipú y en oportunidades que administraron con nosotros yo estuve bajo el gobierno de Fernando Enríguez Cardoso como director y después estuve bajo el gobierno de Lula da Silva como director y las cosas se dieron totalmente diferentes totalmente diferentes yo me refiero a eso ellos no duró con nosotros o no ellos pueden ser lo que quieran que nosotros no vamos a ceder un paso atrás tener conocimiento del acuerdo Lula aquellos puntos que no se llevaron a cabo pero por qué qué pasó y para comenzar hay gente que los millones de dólares que nos dieron de más no de más más justo para tratar de ser justo de otros acuerdos sumamente interesantes que después no se aplicó como la venta de la energía si tuviese mi celular acá porque lo tengo entre mis archivos guardados este fue un acuerdo de 21 puntos donde creo que si uno o dos se llevaron a la práctica fue mucho la liberación de la venta de energía que la ANDE pueda vender en el Brasil un montón de cosas habían ahí pero hay que entender una primera cosa mucha gente te vende ese documento como un acuerdo esa fue una firma de intención esa fue una firma de intención Álvaro y yo firmamos un papelito acá sobre polémica en el bar nadie habla con ustedes nadie le dice nada a ustedes no está referendado no está aprobado y se quiere imponer posteriormente como un acuerdo eso fue un acta de intención entre los dos presidentes un acuerdo tiene que pasar por el congreso ¿y por qué se terminó pagando entonces a través de ese acuerdo? se negoció una nota una nota reversal tengo el honor de haber sido en Cámara de Diputados el que pidió que esa nota regresada sea tratada sobre tablas cuando ya había pasado el Senado brasileño porque me pareció maravilloso lo felicité al presidente Lugo en aquella oportunidad porque creo que es lo mejor que ha conseguido en la negociación entre Paraguay y Brasil fuimos a Brasilia a pedir un tratamiento rápido en una delegación parlamentaria gracias a Dios eso también eso también se dio y fue el único punto que trató que se salió como te digo de un acuerdo entre dos presidentes una carta de intención ahora con todo tu conocimiento de Itaipú Itaipú conseguía bajar la deuda 2 mil millones de dólares manteniendo el precio hasta hoy que pagó Brasil y Paraguay que ya no se está dando pues ya bajaron no nos va a quedar mil millones de dólares como si se mantenía nos hubiera quedado porque mil millones pagaba Paraguay y mil millones de dólares yo creo que todos hubiéramos preferido que se mantenga el precio de la tarifa nosotros apenas nos sentemos una de las primeras negociaciones que vamos a tener que hacer es la negociación al respecto de la tarifa pero con esta baja que ya se dio quedaría 400 millones y digamos hablando en términos futbolísticos comenzamos perdiendo 2 a 0 por lo menos Carlos claro pero ahora lo primero que ustedes van a hacer el día de mañana después podemos hablar de la relación porque mencionaste otros presidentes inclusive el propio nuevo presidente de Brasil Lula entonces sería bueno planificar un poco y ver cómo funcionó cuando estuvo Lula ahí me parece que fue mejor la relación no sé te pregunto yo como te dije tengo la suerte de haber sido director bajo el gobierno de Fernando Enrique que no era un gobierno así militar como Bolsonaro pero ahora un gobierno más de centro centro izquierda no tan izquierda como Fernando Lula como Luis Ignacio Lula da Silva y era un poco más difícil ¿qué pasaba? lo veían más difícil porque te explico veían a Laitaipú como una generadora de energía punto terminó cuando nosotros nos sentamos a conversar con los directores nominados por el presidente Lula comenzaron comenzamos a verle a Laitaipú como una generadora de energía que genera desarrollo socioambiental turístico infraestructura para el Paraguay y Brasil y comenzó y ahí nacieron los conocidos hoy como gastos sociales de Laitaipú entonces la relación era buena la relación fue muy buena y ahora ¿cómo crees? no tenemos la lámpara pero yo creo que la relación uno ya se da cuenta el presidente Santiago Peña se reunió en tres oportunidades en 15 días dentro de 15 días se vuelve a encontrar de vuelta acá el 15 de agosto con el presidente Lula el presidente Lula tengo la información de bastidores que se infiltró por aquí por allá etcétera para poder recibirlo el viernes porque está con unos dolores de cadera intensos que tiene que operarse entonces eso muestra que la cosa va bien hay interés la cosa va bien hay interés hay interés mutuo evidentemente como había algún pajarito que me decía a mí que yo podía ir a Itaipú yo seguí con mucha atención el discurso el discurso del presidente Lula cuando tomó posesión de cargo el autor al director brasileño y las palabras que él dijo encantan a los oídos de cualquier paraguayo él habló de desarrollo habló de asistencia social habló de mejoría de infraestructura habló de una Itaipú abierta a la gente en fin todo lo que queríamos escuchar el presidente Peña habla de la misma manera queremos una Itaipú que impulse realmente el desarrollo de Paraguay y Brasil y que trabajemos juntos en eso entonces yo creo que hay coincidencia el presidente Peña le puso una una guinda más a esa torta del desarrollo hagamos un acuerdo que nos recuerden por 50 años ese es nuestro desafío que dentro de 50 años digan a la gente que bien que hicieron entonces ese desafío le lanzó y el presidente Lula tomó ese desafío que no nos acordemos de lo que pasó en el 86 por ejemplo que le bajamos la tarifa y ahí se genera la gran deuda la deuda como podríamos acordarnos el gobierno de Nicanor que él el interés sobre interés se consiguió atacar se rescató y nadie ni siente ni sabe porque yo también yo también estuve en ese yo fui director en el gobierno de Nicanor también estuve este tangencialmente en esa negociación porque estaba más con la dirección financiera y la dirección general pero eso nadie sabe que significó 100 millones de dólares más al año para el Paraguay todos queremos que de aquí a 50 años claramente la realidad de nuestro país en todos los aspectos sea diferente y pueda mejorar ahora justo con este cargo sumamente importante que vas a tomar no pensando en 50 años pero sí en este periodo cuáles son los objetivos barra desafíos que te gustaría lograr en Itaipú como director yo quiero basar mi gestión en tres ejes por lo menos así lo he pensado pero tendríamos que ir dialogando y perfeccionando con el correr del tiempo de los días con la gente con el poder ejecutivo con el presidente con los ministros porque hay que acordarse que Itaipú es una entidad medio transversal porque per se ella no es ministerio de salud no es ministerio de educación no es ministerio de obra pública entonces yo me tracé tres ejes de gestión el primero que no hay que olvidar porque muchas veces nos olvidamos que Itaipú es una generadora de energía entonces el primer eje de mi gestión seguir teniendo la Ley Itaipú como la mayor y mejor generadora de energía hidroeléctrica del mundo mayor y mejor el segundo eje aquello que conocemos como gastos sociales que ahora se incrementan por la tarifa la deuda pagada etcétera invertirlos eficiente y coordinadamente con el poder ejecutivo con las diversas entidades encargadas de cada tema no decidir yo donde va a ir una escuela donde va a ir un puesto de salud donde va a ir un empedrado donde va a ir un asfaltado insertémonos en el programa en el planeamiento y en el ordenamiento que el presidente de la república con el equipo de ministros esté diseñe de tal forma que esos gastos tengan realmente resultados y tercero disculpame Álvaro y tercero es el tema de ser un sustento eficiente para que la negociación del anexo tenga un resultado que todos esperamos el mejor posible porque si bien lo va a llevar adelante el presidente Peña con el presidente Lula ellos mismos dijeron que ellos van a llevar adelante esto nosotros seguramente seremos un sustento técnico de información de vinculación primaria allá en la central y queremos ser en ese tema lo más eficiente posible aquí me envía quería compartir con usted que me parece importante el diputado Espínola Mauri Espínola envía esto que es importante dice comisión de entes binacionales hidroeléctricos reunión de comisión que va a ser el día de mañana y seguramente tu señora seguramente está al tanto de esto mañana 1 de agosto a las 10 de la mañana va a ser lugar salón VIP quinto piso y dice tema renegociación del anexo C del tratado de Itaipú me parece excelente tengo entendido que Mauri es presidente de esa comisión y deben estar por lo que estoy sintiendo ya preocupados con el tema de la renegociación y van a formar algo parecido a lo que formamos nosotros en el periodo pasado y no pudimos acompañar nada está perfecto perfecto que se involucre el presidente de la comisión diputado nacional perfecto enhorabuena mucha gente dice que no solo hay que negociar el anexo C sino parte del tratado por como está constituido el tratado sobre todo ahora que terminó la deuda porque dice que Itaipú no debería generar ganancias si el tratado dice eso específicamente y podría cambiar hay que cambiar podría cambiar depende o lo vas a disfrazar en gastos sociales claro podrías tener un montón de gastos sociales seguir sin ganar o podés tener un ingreso y ver dónde lo dónde lo invertir porque vas a seguir vas a seguir invirtiendo siempre va a ser dinero público vas a seguir invirtiendo ya de alguna manera hay varias ideas Carlos varias ideas yo creo que lo que nosotros tenemos que tener primero el primer norte es que maximicemos las posibilidades coste que tengo que aclarar también que el presidente Peña deja muy clara una posición nosotros no solo queremos de la negociación ni de la Itaipú renta queremos posibilidades de desarrollo si la Itaipú puede ver formas mejores de impulsar la industrialización del país pues enhorabuena lo mejor que no venga dinero pero que venga la industrialización generar más energía etcétera etcétera y ahora recién podemos usar toda la energía porque se terminó si señor la Itaipú nunca hizo que es muy difícil explicar porque nunca se hizo las líneas de transmisiones 500 KB y recién ahora se terminó también terminó la ANDE y ahora terminó terminó la última para poder tener la posibilidad de extraer todo la potencia que por de pronto podemos extraer este de la Itaipú pero no puede llegar a todo el país entonces todavía nos falta pero es una atribución de la administración nacional de electricidad que puede ser distribuida en todo en todo el territorio paraguayo otra cosa negociada en aquella oportunidad hay que reconocer del gobierno Nicanor Duarte Frutos fue el tema de la construcción de la línea de 500 que se hizo a través del FOSEN pero fue una cuestión que fue tramitada al interior ahí con Itaipú y compañía se pensó que venga Itaipú después vino por el FOSEN esa es la que terminó no, no, no esta ya es más antigua la que llega a Villa Hayes ¿cuántos funcionarios tiene hoy Itaipú? tiene alrededor de 1700 1800 funcionarios directos 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 tiene algunos funcionarios contratados tiene algunos aprendices que le llaman que entran por dos o tres años si cumplen funciones de aprendizaje hay concursos ahora hubo uno muy polémico acabo de terminar hay concursos todos los años para ingresar que eso yo creo que va va a ir disminuyendo porque así como comenzó Itaipú comenzó allá por los años setenta y pico inicio de los ochenta y ahí se cargó así también todos juntos se jubilan entonces ahí hay mucho espacio para concursos pero después ya va va habiendo un espacio un poco más este normal y paulatino yo creo que vamos a llegar en algunos años a que tengamos cuarenta cincuenta sesenta jubilaciones y este ingresos por año ¿la idea es mantener esos funcionarios o aumentar más? no 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 hay necesidad no no siempre se habla de la cantidad de funcionarios la itaipú la itaipú tiene una resolución antigua si me pedí la fecha no te la sé dar pero tiene una resolución del consejo de administración donde determina el número de personal por área por lugar paraguay brasil los brasileños tienen una limitación en mil quinientos funcionarios nosotros tenemos en la itaipú paraguay una limitación de mil ochocientos cincuenta funcionarios tenemos trescientos cincuenta funcionarios más porque en el paraguay se tienen alrededor de casi cien mil hectáreas de reservas naturales que el brasil no tiene ahora cajui con todo lo que se afanaron en su momento su inversión mal hecha en canadá ¿cómo está hoy día? hace unos días unos días el consejo de administración aprobó un nuevo sistema de jubilación se llama uno es de pago definido otro es de pago indefinido donde los nuevos jubilados van a poner su aporte la entidad también va a poner su aporte y ellos van a jubilarse como si tuviesen una caja de ahorro llega el tiempo de su jubilación su caja de ahorro le rindió y comienzan a recibir conforme esa caja de ahorro con ese tema y otras modificaciones que se hicieron la caja de jubilaciones está saneada ¿cuándo está vigente? entra en vigencia desde el primero de enero de 2024 de 2024 fue una negociación que se llevó adelante ahora en esta administración yo solo tengo la información no tuvimos ninguna incidencia pero por lo que nos mostraron algunos amigos con quienes tenemos contacto con eso la caja de jubilaciones consiguió su equilibrio ¿a futuro? sí ¿quién es el director de la obra Silenio Puto? Enio Berri ¿y ya te reuniste con él o no? yo me encontré con él ya en una oportunidad ya tuvimos ocasión de tener una charla coloquial nada técnico todavía nada de trabajo claro ahí va a entrar la la cintura de Juto Zacarías y ante la cintura del brasileño así es como ya te dije tenemos mucha muy buena expectativa respecto de la situación como te dije conocí lo que es trabajar con otro tipo de gerencia y conocí lo que es trabajar con la gerencia de los amigos paranaenses porque son varios son de Paraná del estado de Paraná Brasil estén nominados por el presidente Lula tengo una expectativa muy positiva al respecto si bien el anuncio fue hace unos días nada más el presidente cuando específicamente te llamó el presidente para asignarte mi cargo ya se sabía hace rato yo te voy a decir ella no te contó no vaya a ser inocente por favor Dios mío pero vos sos inocente niño se sabía que justo antes de que Santiago Peña gane la elección y ya se sabía que justo sacaría que iba a ser director de Itaipú te confirmó la señora y todo acá acá ya confirmó la verdad la verdad Leo siempre lo hablábamos con el señor presidente desde años hablábamos sobre muchos temas y por supuesto uno de los temas que hablábamos era de Itaipú y Nacional en la conversación uno sentía alguna cosa ¿verdad? decir 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 realmente yo lo vi con usted ese fue el decir pero lo sentíamos con mucha con mucha fuerza con mucha con mucha certeza le decía a otros amigos inclusive le decía le decía a otros amigos sí claro claro pero pero mientras mientras la lista de los jugadores no está convencionada no está convencionada ¿verdad? ahora sí ¿a cuánto le sacaste a última hora? ahora un tema delicado a lo mejor para vos pero tengo que preguntarte esta crítica que aparece en los medios ¿querés responder o no a tu gestión anterior? mira yo voy a voy a responder con mi gestión futura más que nada tengo la suerte de haber hecho una gestión en el pasado juzgada y aprobada por el tribunal de cuentas todos los años y hoy tengo también la felicidad porque realmente me da una enorme felicidad que después de que yo haya sido nominado inclusive un poco antes 19 intendentes de Alto Paraná de los 22 distritos hayan firmado un apoyo a mi eventual nominación también 20 juntas municipales hayan declarado de interés distrital mi nominación como director general de la Itaipú acaso se dé por el presidente de la república ¿dónde hay colorados liberales y otros partidos políticos? hay intendentes de patria querida hay intendentes del partido liberal ¿por qué eso? porque nosotros hemos trabajado juntos cuando yo fui gobernador esa fue la semilla ¿quedan todavía intendentes de otros partidos en este país? no nosotros tenemos 13 intendentes colorados de los 22 9 son de otros partidos 13 ahí en 13 colorados 9 de otros partidos bueno fuerte el aplauso para ir recibiendo a Justo Sacarías futuro director de Itaipú con nosotros agradecemos muchas gracias Justo por haber gracias Álvaro Leo, Lorena un placer Carlos haber estado con ustedes igualmente después de la pregunta para Justo director de Itaipú el cargo que todos quieren así es que pocos llegan claro y que pocos llegan exactamente sí más vale apoyamos la gestión lo que pasa es que tenés un compromiso el cargo que todos quieren pero el compromiso el compromiso enorme una responsabilidad enorme sobre todo las negociaciones claro por eso esas negociaciones dependen de vos y de tu equipo que seguramente bueno tenés un equipo que va a estar trabajando muy de cerca enorme responsabilidad pero la vamos a llevar de la mejor manera posible creo que vamos a dar buenos resultados ojalá que sea así sí nos vamos nos vamos retirando señora Mariana estamos de vuelta con más polémica en el bar mañana puntualmente a las 8 de la noche aquí siempre también en las pantallas de la tele que pasen súper bien gracias 47 gracias a todos ustedes muy bien gracias a todos nosotros gracias